Sean todos bienvenidos a la mejor red de apuesta deportiva. Mira el vídeo hasta el final. Regalos a través del vídeo. My money. Muy buen día mi gente. Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati. El día de hoy, viernes 14 de abril del 2023. Un día más de predicciones y pronósticos parlay. Les tenemos 4 picks de regalo. Pero ante todo, démosle las gracias a Dios y a cada una de las personas que nos apoyan. Vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer, donde nos fuimos de 4-3 aciertos. Y en los planes, excelente ganancia. Disfruta la promoción. Dato número 1. En el fútbol, Turquía. El equipo de Galatasaray se enfrenta a Kaiser Sport. En este partido, nos vamos a quedar con el equipo de Galatasaray. Más de 1.5 goles entre ambos equipos. Dato número 2. NBA. El equipo de Minnesota se enfrenta al equipo de Thunder. En este partido, nos vamos a quedar con el equipo de Thunder y Minnesota. Menos de 228 puntos entre ambos. Recuerda que tenemos todos estos métodos de pago disponibles. Dato número 3. NHL. El equipo de Colorado se medirá contra Nashville Predator. En este partido, nos vamos a quedar con el equipo de Nashville y Colorado. Menos de 7 puntos entre ambos. Dato número 4. MLB. El equipo de Miami se enfrenta al equipo de Arizona. En este partido, nos vamos a quedar con la baja en menos de 9 carreras entre ambos. Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer. Cobramos el plan Premium, 4 días seguidos. Plan B, 4 días seguidos. Plan MLB, 4 días seguidos. Plan NHL, doblete, 3 días seguidos. Plan de fútbol, 2 días seguidos. La directa iluminada, 9 días seguidos. También le damos la bienvenida a las 10 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer. Muchísimas gracias por su confianza. Recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes, puedes escribir al más 51-921-487-932. Coméntame qué quieres que agreguemos al video. Muchísimas bendiciones para hoy. Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Bendiciones. Bendiciones.